Muy bienvenida, señora directora Silvia Damián López del Instituto Quintana Rooense de la Mujer. Mire, yo creo que desde 2017, antes de 2017, ya se venían dando diferentes programas, creo que este precisamente el que se habla desde antes está en 2017, el PAIMEF. En 2017, se empiezan a atender el rezago que tenía el Estado en materia de legislación, que atiende el tema de la mujer, viene la alerta de género. Todas las instituciones creo que hacen su parte, la hacen bien, medianamente bien. Se ha destinado recurso, es un tema nacional. Sin embargo, al final del día, y yo no le voy a hacer una pregunta sobre su informe, pues aquí está finalmente, pero al final del día, cuando se dan actos como lo que sucedió, estos asesinatos la semana pasada, u otros asesinatos muy sonados a nivel nacional en contra de las mujeres, como que se levanta nuevamente una gran expectativa de qué se está haciendo, qué se está trabajando. Y quiero ser autocrítico, y lo vivimos aquí en el Congreso. Yo en lo particular pensé que el día de hoy íbamos a tener medianamente, por lo menos, la casa media llena. La realidad es que iniciamos con el justo, los justos tres integrantes que se requieren para que haga cuero en la comisión, y con dos diputados más. Hace una semana, recién había pasado los trágicos hechos de Cancún, y más de doce compañeras y compañeros de legisladores se formaron para hacer uso de la voz en la tribuna. Con discursos muy sensibles, de mucho indignamiento. Pero a la otra semana, pues véanos cuántos somos aquí. Cuando viene precisamente el área encargada de los temas de la mujer, no el área encargada exclusivamente de los temas de violencia, porque a través de la alerta son varias instituciones que tienen que ver, entre ellos el propio Congreso. Pero lo que digo es de que no hay como que una constante de seguimiento a los temas. Ustedes sí, porque esa es su responsabilidad. Pero fuera de los que tienen esa responsabilidad, la realidad es que se convierte en actos meramente mediáticos, donde se levanta la voz y a la vuelta de la esquina se olvida totalmente, y hasta que vuelva a pasar algo, nos desgarramos las vestiduras y decimos que hemos fallado y todo esto. Lo que yo quisiera preguntarle, directora, es si ya tenemos un mucho mejor marco jurídico que en los últimos tres, cuatro años se ha ido actualizando, con penas más severas, si hay un enorme esfuerzo del Estado, del gobierno federal, de asociaciones de la sociedad civil, de organismos, o sea, hay toda una atención alrededor de esta problemática. ¿Por qué está la percepción, no sé si la estadística, pero sí la percepción, de que lejos de contener, ya no quiero decir ni reducir o disminuir, parecía que los índices de violencia van en aumento? ¿Qué cree usted, y no sólo como directora, sino como gente, mujer, bien informada del tema, ¿qué cree que esté faltando en estas políticas públicas? Y digo, no es un tema privativo de Quintana Roo, es un tema nacional. ¿Qué cree que esté faltando? ¿Es un tema de ley? ¿Es un tema de recurso? ¿Es un tema mucho más profundo que tiene que ver con el tipo, a lo mejor, de sociedad que tenemos en el Estado o en la zona norte? Porque si nos comparamos con otros Estados, a lo mejor nuestros índices son bajos, o puede ser que sean altos en relación a otros. Es decir, ¿usted qué siente? Porque hoy te hablamos de recursos, sí, pero pues finalmente el recurso es finito, eso es una realidad, y por mucho recurso que le metamos al tema, esto no se cambia por un decreto. ¿Qué siente usted o dónde se debe reforzar el trabajo? ¿Es en gobierno? ¿Es en la sociedad? ¿Es en conjunto? ¿Es gobierno y sociedad? ¿Dónde siente usted que puede estar haciendo falta un esfuerzo para que todo lo que se ha avanzado en legislación y en políticas públicas se empiece a ver, por lo menos, una contención en el tema de violencia? Mire usted, permítame, mire usted, en algo que se acredita hay un avance, es en la representación electoral. Ahí sí, ahí no hay de otra. Hay decretos, y hoy este Congreso tiene más mujeres que hombres. Hay decretos y ya es 50-50. Ahí no cabe duda que se ve el avance en la participación política de la mujer, que eso sí se pudo por decreto, se ve. Pero en estos temas de violencia hacia la mujer, por muchos decretos que se emitan, parece que no logran impactar de manera positiva en este flagelo que vive la mujer en el país. Gracias. Yo creo que son muchos factores. No es uno solo, son muchos factores. La sociedad, ¿no? Hay un tema de desintegración familiar tremendo. Parte también es la impartición de justicia, que ahí estamos un poco fallidos. No aplicamos todos los protocolos que debemos de aplicar. Entonces, en esa impartición de justicia, también es importante que, lo acabo de decir ahorita, las capacitaciones que damos se implementen. Desde un momento que tú vas a un ministerio público, te empiezan a devictimizar, te empiezan a cuestionar. Cuando tú vas a hacer una denuncia, en lugar de tomarte la denuncia, te preguntan ¿y por qué? ¿y para qué? Y eso no lo hemos podido erradicar. Por más cursos, por más cosas que hemos hecho, no hemos podido. Entonces, tenemos que seguir trabajando, redoblar esparse en la impartición de justicia. Porque además, ya la gente no cree en nosotras. La justicia no lo cree. Las personas ya no van a denunciar por miedo. Entonces, es muy importante volver a confiar en nuestras instituciones. Muy, muy importante. Y también, estamos en un estado, es a nivel nacional, pero estamos en un estado donde viene mucha gente de fuera. Acabamos de hablar ahorita sobre el tema de la trata de personas. Donde se ha descubierto que la mayoría de las gentes que son de trata de personas son gentes que vienen de fuera. Que tenemos mucha gente emigrante. Y entonces, muchas veces tú llegas a un estado que supuestamente es el paraíso, donde vienes con la necesidad de trabajar y te encuentras un embaucador que te empieza a contar, que te empieza a decir, o te empieza a aducir, a inducir a cosas que te llevan en un final, en un feminicidio. Porque tú te dejas llevar, llevar, por esa emoción del tener. Entonces, yo creo que aquí es mucha falta del desconocimiento también de los derechos que tienes. Porque muchas veces tú no sabes a qué derechos tienes y si no conoces tus derechos, ¿cómo los vas a ejercer? Entonces, por eso te digo que es como multifactorial. Pero yo pienso que sí debemos de seguir trabajando sobre todo, sobre todo en la impartición de justicia. Que la gente vuelva a creer. Tenemos casos, por ejemplo, que en Solidaridad no estamos trabajando ahorita sobre el tema de desapariciones de muchachas que llegan camionetas, las suben, se las llevan, algo así, empezaron a avisar. Nos reunimos, toda la gente de Solidaridad con el gobierno municipal, a través de la regidora Samaria Angulo. Nos reunimos varias dependencias para trabajar sobre ese tema. ¿Pero qué pasa? Que a las personas que han ido o que les ha tocado no quieren ir a denunciar. Les da miedo. Porque no confían en nuestras instituciones. Porque piensan que ahí está la persona que realmente les va mañana a pasar o a suceder algo. Esa es la tristeza. Que debemos de trabajar y debemos de empezar y pedirle a nuestras instituciones que den ese voto de confianza también a las de la ciudadanía. Entonces, que cuando tú pongas una denuncia, te tomen una denuncia y no te cuestionen. Y el por qué. Y entonces, ese es algo muy importante que tenemos, creo que es la médula para poder empezar a avanzar. Ahora, otra cosa. Los feminicidios, hasta ahora que llegó Carlos Joaquín, se visibilizan. Porque antes eran homicidios. Entonces, si antes pudo haber habido muchos más, pero no están tipificados como tal. Entonces, ahora sí, la incongruencia muchas veces también de que dices, bueno, hemos estado trabajando mucho en la cultura de la denuncia. Sí. Y por eso habíamos avanzado. Pero ahora, que si dicen que si el policía es el que estaba junto con el que agarraron y que, entonces, pues ahí volvemos a retroceder. Por eso creo yo que es un trabajo conjunto de ciudadanía, autoridades, ustedes, todos los que estamos dentro de la administración pública, trabajar en eso. en que vuelvan a confiar en nuestras autoridades. Ese es un punto muy, muy importante que tenemos en la detrata de personas nos dice, es que no quieren ir a denunciar. Y mientras no haya denuncia no puedes hacer nada. Entonces, yo creo que sí son varias cosas en las cuales deberemos de seguir trabajando. Nos queda mucho, mucho por hacer todavía. Hemos hecho, pero todavía nos falta mucho por hacer. Y trabajar en eso, en tener policías, en tener ministerios confiables. Ah, me preguntabas también de las modificaciones de la ley. Sí, se han aumentado. Los años han aumentado. Ahorita ya son de 80 años a los de agresiones sexuales, a los violadores. Sí hay, pero finalmente eso es mientras no haya esa comunicación. Pues no va a pasar nada. Vamos a seguir viendo todo esto. Entonces, muchas de las denuncias, las mujeres ya no las quieren volver a hacer. También es otra parte. Yo voy, denuncio y entonces, después, mi marido me reprime, me hace y ya me da miedo volver otra vez. O si va y lo mete a la cárcel, a los dos, tres días ya va por él y lo perdona. Entonces, también es otra cosa que tenemos mucho que trabajar en ese sentido con las mujeres. Por eso, ahora nosotros lo que hacemos es no te preocupes. Sé que no tienes una profesión, no tienes un oficio, no tienes nada. Vamos a capacitarte porque muchas veces es que hago con mis hijos. Tengo cuatro hijos, ¿cómo los mantengo? Entonces, también tenemos que empoderar a las mujeres y romper ese ciclo de la violencia. Por eso te digo que es un trabajo que son muchos factores los que tienen y los que intervienen para poder y una violencia que empieza si tú no le das el seguimiento o te separas, termina en un feminicidio. Ese es un hecho y está comprobado. Entonces, por eso te digo, son muchos factores y tenemos que seguir todo, todos los que estamos dentro, no solamente es el IQM, no solamente es, ahorita yo por eso agradezco a los colectivos porque ellas están palpando lo que está muchas veces en la calle, ¿no? Entonces, eso también, tener que trabajar en conjunto, tener esa inercia del diálogo, ¿no? Y de hacer trabajo y que los cursos que se dan se implementen, que no quedan en un curso que por si nomás lo tomé para que no me diga mi jefe que no vine, pero el chiste es aplicarlos. Adelante, diputado. A ver, es una pregunta, gracias por su respuesta. Es una pregunta técnica que yo siempre me he hecho y en alguna ocasión escuché que, creo que fue, no sé si fue la secretaria de Gobernación que la mencionó, no sé si ya se platicó aquí, yo salí en un momento y regresé. ¿Por qué a la mujer es a la que se le saca de su hogar y se le lleva a un refugio o a un albergue? ¿Por qué a la mujer, o sea, no debe ser al hombre si el que está siendo violento es el hombre? ¿Por qué la mujer termina pagando, digamos, los platos rotos y las sacas con sus hijos de su hogar cuando el que tienes que sacar es al agresor? O sea, ¿por qué? Es un tema jurídico, ¿por qué razón asista establecido en el procedimiento o en el protocolo? ¿Por qué sacar a la mujer generar esa incomodidad y no al señor que es el que está siendo el agresivo? Es que no la saca y ella se va, o sea, nosotros la rescatamos y ahí sí debería de efectivamente y se ha estado trabajando sobre ese tema. De que, ¿por qué se tiene que ir ella? ¿No? ¿Por qué tiene que andar con todos sus hijos peregrinando, ¿no? Y mientras él se queda muy atodada en su casa. Eso sí, hemos estado también trabajando sobre ese tema. Yo creo que sí es más bien de verificar en qué punto o en dónde si es una legislación, si es una iniciativa o qué es lo que tenemos que hacer para poder trabajar en ese punto. Pero sí, desafortunadamente las mujeres salen y nosotros ya no las dejamos de regresar precisamente porque sabemos que si regresan las pueden matar. entonces esa violencia extrema es cuando realmente las metemos nosotros en el refugio ¿no? Y esa es la importancia y yo estoy totalmente de acuerdo esa es la misma pregunta que nos hacíamos. Entonces, sí sé que se está trabajando sobre ese punto que realmente sean los hombres los que se tienen a que ir. ¿no? ¿no? Gracias.